Bueno, vamos a ir con nuestro compañero Luis Gazulla. Hoy nos despertamos, amanecíamos con una noticia. 11 presos se fugaron de una comisaría de Quilmes. Se fugaron 11, de los cuales 2 ya fueron apresados, digamos, fueron aprendidos. Quedan 9. Esto parece como un bueno, van 11, volvieron 2, quedan... Bueno, lo cierto es que hay 9 presos en algún lado de este bendito país. Vamos a ir con Luis Gazulla para que nos cuente cuál es la situación. Sobre todo, también saber cuáles son las situaciones de las comisarías en la Argentina. En qué condiciones están, cuál es el límite, si en todas las comisarías puede haber detenidos. ¿Cómo va Luis? Contanos cuál es la situación en este momento en Quilmes. Hola Maju, una historia de película. Estoy en la puerta... En realidad en el portón de acá se fugaron los presos. Ayer a las 4 de la tarde, después de que recibieran una bandeja de comida, uno de ellos y en manada atacaron al guardia cárcel. En realidad tampoco es un guardia cárcel, porque acá no debería haber presos. Había más de 53 reclusos sin camas, sin camas, denuncian los familiares, y en manada se fueron escapando varios de ellos de una manera totalmente desarticulada. Tal es así que uno de los reclusos fue detenido en las puertas de aquí. Cambiaron todas las autoridades, comisario o subcomisario de esta policía, los pasaron a retiro y también se está investigando el accionar de esta comisaría con fuertes denuncias de corrupción. María, vos me contabas fuera del aire, tu hermano se pudo haber ido y decidió quedarse. ¿Qué es lo que sabés? Sí, no, no. Él porque ya está para salir, así que por eso él no quiere. Porque ya estuvo un tiempo por algo que lo cumplió, gracias a Dios, y bueno, por eso. Él tenía antecedentes y estaba acá en esta comisaría tercera, donde no deberían estar los presos por lo menos durante tanto tiempo. Hacía varios meses que estaba, iba a salir en diciembre. Vos me decías que las condiciones son infrumanas, que tu hermano no lo podías visitar. ¿Por qué? Primero porque no tengo el apellido de él, ¿no? Puede venir mi mamá. Y aparte que no se podía entrar mucha gente de a uno, nomás. Y los martes visitan, nada más. Los martes visitan. Mirá, fíjate, los familiares dicen que en realidad lo de la bandeja puede ser un invento. ¿Por qué, Maju? Porque aseguran que no había comida ni tampoco había condiciones mínimas para los presos. Ahí tenés los alimentos que sí pueden ingresar a la comisaría y los que no están permitidos. María, ¿me acompañás? Porque vamos a recorrer esta, te cuento, Maju, estamos en la calle importante, de Quilmes, 12 de octubre al 100, en frente de la comisaría tercera, por esta calle, deambulaban los presos que se habían fugado ayer por la tarde, está la cervecería más conocida del país. Sí. Una importante cervecería, obviamente. Sí. Y acá los vecinos no pueden creer lo que se vivió ayer por la tarde, no pueden creer lo que pasó. Ahora, Luis... ¿La situación es muy complicada con tu hermano? No, 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 gracias a Dios no, porque yo tengo... lo tienen que bajar a juzgado, que no lo bajaron, así que no... todavía está ahí, pero yo no quiero que me lo trasladen a ningún lado porque se me complica a mí. Así que... Eso es otro de los puntos que aseguran los familiares. Entonces, acá no deberían estar los presos, pero los familiares protestan y no quieren que los trasladen. ¿Por qué? Porque son vecinos de Quilmes y quieren que sigan detenidos aquí en la comisaría por una cuestión de comodidad. Se está hablando que algunos reclusos los van a llevar a Sierra Chica, a distintas cárceles federales que quedan a muchísimos kilómetros de aquí. Sí. Ahora, Luis, una pregunta para María del Carmen. Ella decía que no podía visitar a su hermano porque al no tener el mismo apellido y no ser familiar directo no puede verlo, pero sí su mamá. ¿Qué es lo que sabe ella? ¿En qué condiciones está su hermano y sus compañeros ahí adentro? No, no, él está bien. Ellos lo trataron bien, los policías, todo. Él está bien, no. Sé por mi mamá. Claro. Porque yo tengo Faría y él tiene otro nombre. Claro, y por eso no lo pueden visitar. Así que... Esperame un segundito, María. Esperame un segundito porque, mirá, recién estábamos trabajando para, obviamente, para todas las tardes y nos encontramos con Diego, que tiene un comercio aquí y también con otro vecino dueño de este comercio. ¿Vos viste todo? ¿Qué fue lo que escuchaste ayer por la tarde? Mirá, yo justamente ayer a la tarde, tipo 17, 20 de la tarde, estaba saliendo de mi negocio y me topé con la gente esta que se escapó teóricamente. ¿Por qué teóricamente? Porque es lo que están diciendo. Yo toco de oído, no soy policía, así que no tengo ni idea. Y nada, imagínate un susto terrible por el tema de que uno tiene familia, me metí para adentro asustado, la policía corriéndolos, efectuaron unos disparos y me volví a meter adentro, me volví a meter adentro por el tema de la seguridad, y nada, me quedé adentro y esperé que pase un poquito todo y al rato, bueno, móviles de policía buscando rastrillaje por todo. O sea, escuchaste los disparos, escuchaste, hubo algún tipo de persecución, ¿había algún auto esperando a los presos que se fugaban o fue casualidad? Mirá, disparos, escuché uno. La verdad que no sé si fue al aire, si fue hacia el auto que teóricamente estaba, que robaron, o el auto que lo estaba esperando, la verdad que no sé porque yo me metí adentro asustado y después de que pasó un poquito... Ahora van a pasar integrantes de la fuerza. Me decían los familiares que cambió todo el personal. Vos que conocés a los policías, ¿son caras nuevas o son los mismos? La verdad, yo no trabajo en la comisaría, yo tengo un negocio, estoy metido en mi negocio todo el día y no estoy pendiente de la gente que trabaja en la comisaría, la verdad que ahí me mataste, no sé qué decirle. Más judío te está escuchando. Sí, Luis, espérame un segundo porque quiero aprovechar que estamos con Martín Durán, que es especialista en seguridad. Para ver Martín... Hola Martín, gracias. ¿Cómo es un operativo para buscar a nueve tipos que se escaparon? Digo, ¿aún no lo agarraron en la casa de la familia porque se fue para la casa de la familia? Porque también son prófugos que no deben tener plata como para moverse para ningún lado. Queremos creer. ¿Pero cómo es el operativo? En realidad, el operativo para estar prófugo es algo que se necesita mucha plata. No es para cualquiera estar prófugo. Y se necesita también tener muchas capacidades especiales. Hay que renunciar al dinero, hay que renunciar a las redes, el teléfono celular. Hay que tener mucho apoyo externo porque no se puede pernoctar siempre en el mismo lugar. Y también hay que renunciar a las familias. Todos los presos o las personas evadidas terminan cayendo porque vuelven a la casa a visitar a un familiar. O la novia. Llaman por teléfono, se meten en las redes. De hecho, uno de los presos lo agarraron en la casa de la familia. Es que siempre es de manual. Cada vez que hay prófugo, la policía va y espera uno, dos, tres, una semana en las días en la casa de la novia. Si sos prófugo, tenés que entender que sos solo en el mundo y nada más. Estás vos solo. Nada más, claro. Y también tenés que tener mucho apoyo porque tenés que cambiar tu identidad. Entonces tenés que ver qué identidad vas a usar y que la persona que estás usando no tenga algún pedido de la justicia. Y hay que ver a alguien que sostiene para que puedas financiarte. Por eso es caro. Muy caro, carísimo. Y comprometer amigos tampoco porque también no tienen a los amigos. No podés comprometer a nadie porque empiezan a estudiar todo el entorno. Para hacer la recaptura empiezan a estudiar todas tus redes, tus teléfonos, tus llamadas, todas las personas. De hecho, hubo presos que los han agarrado, recapturado, yendo a votar. Bueno, es rarísimo. Siempre en las votaciones, de hecho, en las últimas, siempre nos esperamos que hay una cantidad de gente que se agarra porque van a votar. Exactamente. Ahora, ¿puede haber sido esto? Son 11. Es un número. Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no debería de haber detenidos en las comisarías. Porque la policía no está preparada. No, por supuesto, la policía que hace prevención al delito, ¿no? Y va a persigir al delincuente y una vez que lo atrapa, que lo agarra, lo tiene que llevar a la comisaría para marcarlo, ficharlo, ponerlo a disposición de la justicia y tratar de ver. Después el juez dirá si lo libera o no. Pero acá había 52 detenidos en un lugar donde entraban solo 12. Pero, Nequi, hay presos que pasan, cumplen condena adentro de las comisarías. Pasan navidades, o sea, dos o tres navidades adentro de una comisaría. Bueno, de hecho, María comentaba que su hermano está por salir en diciembre, o sea, que quiere decir que viene de larga edad. Viene de lata. Y vos sabés que la convención... Si hay un lugar que... Bueno, yo conozco las cárceles y la celda de las comisarías y no hay nada más espantoso que la celda de las comisarías. Quería contarle algo de la causa que investiga la fiscal Galina Gallo y ya está. Si hay 50, 50 y pico de personas, como era en este caso, y había capacidad para 10, de forma transitoria. Es que normalmente tiene que haber, según la Convención de los Derechos Humanos, 4 metros cuadrados por preso. Pero se acuerdan cuando se prendió fuego la comisaría y cuando murió no sé cuántos presos adentro. No, pero viven en condiciones de hacinamiento. Es que eso va a tener que ser otra causa. Hay 20 presos por metro cuadrado y no tienen ni siquiera lugar para esparcirse, para poder hacer sus necesidades. O sea, recordemos que el 90% de las comisarías son casas que fueron donadas por el municipio a efectos de volverse comisaría. Entonces no están preparadas. Las paredes son de 15 centímetros, no tienen doble pared. Las rejas son porque el comisario va y trae un herrero del barrio para que le ponga rejas. Y ese tipo de situaciones. Y calculo que tampoco la gente que trabaja en la comisaría está apta para cuidar a 50 tipos de chorros, asesinos, de todo. Hemos ido a comisarías, una vez voy a la comisaría de San Isidro, había una sola mujer tomando denuncias y era la encargada de cuidar los presos que estaban en las celdas. Entonces ella no podía hacer todo, o cuidaba a los presos o atendía a la gente que llevaba denuncias. Una locura y un peligro también para la gente del barrio. Digo, Luis, volvemos con vos, no sé si seguí estando con Diego. Digo, ¿qué es lo que vieron los vecinos? ¿Vieron a 11 tipos salir corriendo? ¿Vieron una movida, vieron corrida? ¿Qué es lo que se vivió en el barrio? ¿O cada uno salió por su lado? Se me hace difícil ver a 11 tipos escapando y que nadie los pueda agarrar. ¿Qué sé yo? Bueno, fue una fuga en manada, como recién contábamos. Se escaparon de repente, lo agarraron a uno de los policías de forma inesperada y se fueron desordenadamente. Ahora los vecinos te van a contar, pero hay una génesis. Una génesis que tiene que ver con cómo los vecinos fueron advirtiendo esta situación. Cinco de la tarde enviaban por un WhatsApp una vecina este audio que vas a escuchar, Maju. Sí, Luis. Hola, familia, a todos. Recién vino mi compañera de trabajo. Estaba caminando por Aristóbulo del Valle, justo entre 12 de octubre y la subida al puente. Se le vinieron como 15 tipos. Al humo se estaban escapando de la tercera. Son todos presos. Hay algunos, aparentemente, con condena alta. Están dando vueltas por Quilmes, se están escapando. Y hay que alertar a todos los que vivan cerca de acá o cerca del centro de Quilmes o por donde sea. Está la policía dando vueltas buscándolos. Hay que andar con cuidado porque van a buscar esconderse en las casas. Estén atentos. No anden tarde, de noche, con los chicos. Cuídense. Miren bien antes de salir, antes de entrar y todo. Qué nivel de locura. Bueno, ahí escuchamos el audio, Luis. Una locura. Una locura. En sintonía con ese audio, recién Walter me hablaba y me decía, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿A qué te referís, Walter? Walter es vecino también. ¿Qué es una bomba? Es una bomba haciendo tic-tac. Es lo que nosotros venimos diciendo. Yo soy abogado, tengo un estudio acá cerca. Y nosotros lo decimos en todas las comisarías. Esto de alojar a más de 50 presos, de no tener una alcaldía. Ahora, fíjense que la comisaría primera que queda acá cercano, tiene un colegio. El colegio más importante por la cercanía que tiene con la comisaría, con el municipio, con la plaza principal de Quilmes, que al lado es un jardín de infantes. Imaginate este desastre saltando todo al jardín. Es terrible lo que contás, Walter. Vamos a seguir acá desde la comisaría número 3 de Quilmes. Maju. Dale, Luis, gracias. Gracias y gracias a los vecinos por acercarse al móvil, obviamente. Muchas gracias. Maju, lo que está investigando la fiscal Karina Gallo es complicidad policial porque los policías declararon que escapan porque las puertas estaban abiertas. ¿Cómo van a estar abiertas las puertas de la comisaría que daban a las celdas? Lo que pasa es que no es un lugar que está preparado para mantener a 50 presos. También es eso, digamos. Vienen 11 tipos a cagarte a trompadas. ¿Qué vas a hacer? Listo. No se puede. Es otro el camino.